La sabiduría dice que una vida larga es un regalo de Dios, pero que la vida larga no se cuenta por las obras de un calendario, sino por las buenas obras que el Señor te conceda a hacer. La sabiduría dice que una vida larga es un regalo de Dios, pero que la vida larga es un regalo de Dios. La sabiduría dice que una vida larga es un regalo de Dios, pero que la vida larga es un regalo de Dios, pero que la vida larga es un regalo de Dios. La sabiduría dice que una vida larga es un regalo de Dios, pero que la vida larga es un regalo de Dios, pero que la vida larga es un regalo de Dios. Solo para cumplirle mejor a Dios. No, no para ser mejor, sino para cumplirle más. No, no para ser mejor, sino para cumplirle más. No, no para ser mejor, sino para cumplirle más. No, no para ser mejor, sino para cumplirle más. No, no para ser mejor, sino para cumplirle más. Gracias por ver el video.